Aquí está la entrevista. Un día me topé con Buñuel, que tuve que entregarle un premio. Ya había llegado aquí, ya había hecho Los Olvidados. O sea, ya tenía un currículum muy importante. Además, venía de toda una historia de los principios del cine, de cuando él trabajó en España con las urdes, el perro andaluz. No, no, todos sabíamos ya que era una personalidad de peso, ¿no? Después surgió otra circunstancia. Conocí a Ernesto Alonso. Y entonces me ofreció que fuéramos a hablar con Buñuel para hacer una película. Yo quería hacer una película con él. Me dijo, vamos juntos. Y cuando llegamos, yo le pregunté, pues, ¿yo quiero hacer una película con usted, don Luis? Pero ya sabe usted que yo no soy comercial, Silvia. No, ya lo sé, señor, pero a mí no me importa. Usted es un director extraordinario, que tiene un talento y un currículum importantísimo. Para mí me encontraría. Entonces Ernesto dijo, pues, fíjese qué casualidad. Tengo una historia que estoy adaptando. Te estoy hablando del año cincuenta y pico, ¿eh? Me dice, tengo una historia que estoy adaptando que se llama Tristana y que les va muy bien a ustedes dos. Y bueno, pues, bueno, a mí me encantó la idea, ¿no? Conocía yo el libro. Entonces empezamos a buscar productor con los que hacían cine con él, Barbachano, Clasafilms. Fuimos y... Gelman. Ninguno, no, porque no nos da dinero, porque acabamos de hacer una película con él, porque hicimos una película con él hace muchos años, no ganamos un centavo. Entonces, no, y ninguno incluso quiso entrar. Y fíjate tú, hubiéramos hecho Tristana, Ernesto Alonso y yo que después fue una maravillosa película, ¿no? Y así fue como lo conocí a él y como supo que yo quería trabajar con él. Gustavo apareció en mi vida primero. Yo lo conocí en casa de Ernesto Alonso, precisamente. Vivimos unos dos años y me decía, tú me has ayudado mucho, ¿qué quieres hacer? Quiero ayudarte en algo, dime, ¿qué puedo hacer? Digo, pues, yo siempre he querido hacer una película con Buñuel. Y así fue como apareció Buñuel y Gustavo con Buñuel. Después lo presentamos en España. Fui a España, con Gustavo estábamos de viaje. Y le hablé a Paco Raval, yo ya había trabajado con él. Entonces le dije, oye, Paco, necesitamos una cita con Don Luis, ¿tú sabes dónde está? Sí, yo sé dónde está, tengo una cita hoy con él, en el Hotel Plaza. Digo, bueno, pues ahí nos vemos a las 5, a las 5. Llegamos y ahí estaba Don Luis lleno de gentes ahí. Estaban todas las gentes que lo admiraban. Y llegué y yo, hombre, Silvia, ¿qué hace usted por aquí? Digo, pues, Don Luis, quiero presentarle a mi marido, a Gustavo Alatriste. Ah, hombre, mucho gusto, mucho gusto. Y entonces le digo yo, fíjese que lo vine a molestar porque, ¿se acuerda que una vez le dije que quería hacer una película con usted? Pues sigo con la misma idea, Don Luis, vamos a hacer una película. Y este, pero no tiene productor. Le dije, no, sí, ya tengo, mi marido. Entonces lo veo y me dice, ¿y este señor qué hace? Digo, pues, es mueblero, mueblero. ¿Y por qué quiere hacer una película conmigo que no doy dinero? Dije, ¿por qué me ama, Don Luis? Y bueno, ahí ya entendió la situación. Y fue cuando empezamos a trabajar en la idea de hacer una película. Gustavo empezó a ver con quién lo hacía y le dice, Don Luis, ¿por qué no lo hacemos? Digo, no, yo mientras esté franco vivo no trabajo en España. Yo he vuelto a mi vida, pero trabajar no trabajo. Entonces le dice, Don Luis, pero bueno, lo hacemos con quien usted quiera. Necesitamos de todas formas un nombre. Teníamos que tener un nombre de productores españoles que no lo tenemos. Y si quiere usted, sugiérame a alguien. No, bueno, bueno, pues, bueno, de hacerlo me gustaría hacerlo con Bardén, con Berlanga, con Muñoz Suay, con Domingo González, Dominguin. Y que son gentes que son de izquierda, de izquierda como yo. Fue una bomba llegar a España a trabajar Buñuel. Había una cosa efervescente de extrañeza de qué va a pasar, qué está haciendo. Cuando el personaje de Viridiana vio un cuadrito en el Museo del Chopo, aquí en México, que decía Santa Viridiana. Y era una monja sin hábito, sino con un camisón burdo, adorando los signos de la crucifixión en un cojín. Y ahí está el cuadro, bueno, estaba el cuadro. Y de ahí le nació el nombre de Viridiana. Y de ahí salió la idea de hacer el personaje. La experiencia de trabajar con Buñuel fue una cosa fuera de serie, extraordinaria. Él era una gente muy fría, muy pensante. Era sordo, que eso era muy importante para todos nosotros, porque él llegaba ya con todo aquí. Él no tenía que comunicarse mucho con nosotros, porque previamente habíamos hablado mucho cada tiempo a su personaje. Hablábamos, discutíamos, alegábamos, íbamos con el personaje ya ligado a su opinión y a la nuestra también, pero de acuerdo. Y si hacías algo que no le gustaba, te decían, no me gusta porque esto y esto, por esto, por esto, por aquello. Entonces, era una continua plática sobre tu personaje. Y eso era muy interesante. Otra cosa interesante para mí fue que sacara personas de la calle para ser actores. Que eso en el fondo como que era un poquito, decir, yo puedo hacer un actor de cualquiera, ¿no? Y pues sí, pues sí, lo hacía. El lacerado es un auténtico retrasado mental. Una situación que nos pasó terrible. En la escena, bueno, los que vean el DVD este van a ver la escena esa. Esa escena donde el mendigo llega, precisamente que el cojo, mendigo o cojo, trata de violar a Viridiana. Hay una corretiza ahí entre el cojo, el otro mendigo, Raval, yo, y a donde me agarra el mendigo y me bota, le pegan a Raval y me botan en la cama, en donde el mendigo, lacerado, digámosle, no se había puesto los tirantes y había ido al baño sin nadie porque lo ayudaban en todo. Y entonces traía los tirantes, ya se pueden imaginar cómo traía los tirantes. Y al empezar a correr fue un reguero, pero un salpicadero con los tirantes que volaban. Nadie dijo corte, nadie. Ni nosotros, ni el camarógrafo, nadie. Así que el mendigo nos bañó a todos, ya saben de qué. La foto de los mendigos es una foto para la historia del cine mundial. Esa foto le faltaban personajes porque los mendigos no eran los mismos, la misma cantidad de los apóstoles. Entonces agarró al portero del plató, del set, agarró una sastra y agarró a otro chico que estaba trabajando ahí con los técnicos, los vistieron de mendigos, los colocó en la foto, tomaron la foto, porque además una de las mendigas tomaba la foto. Tomaban la foto, echa la foto, se desaparecían los que estaban en la foto y nadie notó que eran otros personajes. Entonces, esa fue la foto del escándalo. La censura, pasó el libro, la censura española. Y claro, yo ahora después de todo lo entiendo, era un plan con maña, porque decía, aquí es reproducción del cuadro de Leonardo da Vinci, la última escena. Pasada. Nadie dijo nada. Lo único que rebatieron al final fue el final de la película. Dijeron, ese final no puede ser. Esta mujer que es una, que es señorita al final y al cabo no ha sido violada por el tío. Y que es este, que ha sido novicia. No puede ser que se entregue a un hombre en esa forma y que llegue y que se quede en el cuarto solo con él. No, no. Entonces Muñuel ahí pensó rápidamente en las oficinas, ¿no? Bueno, pues ¿qué les parece que se quede la criada? Y que entre Viridiana y pues que se pongan a jugar a las cartas. Hombre, pues sí, eso está mejor. Y fue un final que yo me lo rebatí, porque a mí me parecía tan injusto. Porque le decía yo, don Luis es una mujer que ha sido inútil en todo lo que ha intentado, que ha fracasado en todo, que se cree violada y ni siquiera ha estado violada. Y huye, es una mujer que ha huido en todo su transcurso, ¿no? Entonces le digo, ¿cómo va usted a dejarla ahí? Y yo pregunté lo que es jugar al tute. Y es como ir a jugar al menage a Troado, don Luis. Eso no se lo puede hacer a Viridiana. Entonces me convenció porque pues era muy inteligente. Y en el fondo tenía razón. Me dijo, mire Silvia, esta mujer por fin va a servir de algo. Por fin va a tener hijos, va a cuidar la tierra, va a sembrar, va a producir frutas, maíz, lo que sea. Entonces va a ser útil por primera vez en su vida. No se enoje tanto. Véalo por ese lado. Digo, bueno, pues sí, visto por ese lado. No me quedaba Dios. Y así se hizo, acepté el final y se hizo. No me lo va a creer. Pero la primera vez que la vi me dije, mi prima Viridiana terminará por jugar al tute conmigo. Cuando se terminó la película... ...y logró, Gustavo fue a Canes con la película, recomendado por Buñuel, que Buñuel había solicitado que concursara. Llevamos la película y la verdad que no les interesaba mucho porque decían, ¿qué pudo hacer Buñuel en España con Franco y la vida de una monja? Entonces nos va a mandar una película chafa ahí, con concesiones y con todo. Y cuando, la prueba está que cuando llegó la película concursó el último día. Y por este, por abajo se suponía que ya estaban los premios dados. O sea, ya sabíamos hasta quiénes se lo iban a llevar. Y que no estaban equivocados porque se lo llevó ex sueco con Viridiana. Después de sacarse la palma de oro Viridiana, Observatores Romano, el periódico del Vaticano, salió Impía Viridiana, Impía Viridiana, y otra película que también concursó ahí, pero no se llevó la palma de oro. Entonces vienen unos ataques tremendos para Franco, que admitió que se hiciera esa película. Él tenía problemas, Franco tenía problemas con el clero antifranquista. Entonces se le vino un problema tan grande, que Franco mandó quemar absolutamente todo lo que existiera acerca de la filmación de esa película en los estudios y en todo lo que se hizo. Entonces yo me fui a París, saqué la copia que teníamos del doblaje, la saqué de las latas, las metí en bolsas de plástico y me vine a México con la película en la mano. Así la salvamos para nosotros. Pero en España lo mismo hicieron los españoles en Madrid. Agarraron y se la llevaron a su finca a la compansa de los Dominguín y la enterraron. O sea que difícilmente la podían haber encontrado, ¿no? Entonces pues supuestamente desapareció todo lo que era de Viridiana. Pero lo que vivió en esos diez años la película fue extraordinario. Se quedó sin patria y no se podía vender porque no tenía permisos de importación de ningún país. La veían en sótanos, en colinas. En Italia, por ejemplo, la pasaron en una de las siete colinas que hay una posibilidad de que la vean. Llegaron los policías y la agarraron y se llevaron la copia presa porque no estaba correcto que lo hicieran así. Entonces después de mucho tiempo y con mucho dinero con abogados franceses y de todo tipo se ganó. Y por fin después de diez años en México nos dieron la nacionalidad para Viridiana mexicana. Cuando veo Viridiana la admiro mucho más. Admiro más la creación de este hombre extraordinario porque pienso que es el engranaje de una máquina perfecta. Yo así la veo. Siempre me atrajo una cosa. Me atrajo la idea de hacer algo diferente, algo especial. Yo he tenido en mi vida un instinto siempre que me ha ayudado mucho en mis cosas. Yo era muy intuitiva, soy intuitiva. Y siempre pensé que él me iba a dar algo diferente. Y me dio la mejor película que desde Buñuel, así la nombro yo, Viridiana. Es la mejor película de él. Y mira que hizo cosas buenas. Pero ahí está en la historia del cine mundial. Es una de las cien películas escogidas en los cien años del cine. Silvia Pinal, que hoy está en su cumpleaños y a quien felicitamos fervorosamente con la admiración y el respeto que siempre nos ha merecido. Gracias. Sí, la verdad, sí. Es una sobreviviente de muchas batallas y su guerra todavía no termina porque representar a los actores no es cualquier cosa. Y vivimos dos tragedias con ella. Sí. Una precisamente, Viridiana, su hija, y otra cuando su nieta... Viridiana. También. Fallece. Fallece en una alberca de su propia residencia. Mamor, vamos. Ven. Entonces, de оставar la línea. Si va a tener el tamaño quinto. Me la falta. Vamos. Ruben. Presidente. Los síntes y las silvic cursor muriendo, Gracias.